No prendas la luz, quiero que te saques la ropa y que vengas conmigo. Usted debe ser un hombre con ideales y sed de crecimiento. Digno de la mujer que lo acompaña. Lo sé. Luz, ¿sabes lo bien que le haces a Felipe? No están pensando en tener un hijo. ¡Luz! Hola. Estamos esperando afuera. Nuevamente violó el acuerdo de respeto a la intimidad y los deseos de la persona en rol. La corporación tiene una propuesta para hacerlo. Lo esperamos el día y la hora en que marca la tarjeta. Un auto pasará a buscarlo por su trabajo. Si lo supiera lo que va a venir seguramente haría las cosas diferentes. Estaba construyendo nuestro futuro. Todo lo que hice lo hice pensando en nosotros. ¿Qué es lo que estuve haciendo mal? Dígame. Es increíble como cambian las cosas. ¿Cómo cambia la imagen que uno se hace de las personas? Usted no me puede hacer esto. Me estoy ejaciendo a mis derechos. Bájate loco. Quiero saber dónde está mi mujer. ¿Dónde está mi mujer? Yo soy tu mujer. La corporación ya cumplió con su amable adverte. Por vos nos vimos obligados a hacer esto. Queremos lo que usted desea. No. 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 Gracias.